Gracias por continuar con nosotros aquí en Telesur Noticias. La Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil quitó de la lista de sustancias prohibidas el cannabidiol, un producto extraído de la marihuana que sirve para tratar a pacientes con epilepsia. Esta medida significa un logro para familias y pacientes que hasta ahora enfrentaban grandes dificultades para tener acceso a esa medicación. Sofía sufre una enfermedad genética extraña que causa frecuentes crisis convulsivas diarias. Su madre no conseguía mejoras en la medicina convencional hasta que importó cannabidiol, una sustancia extraída de la planta de marihuana en la que ya se comprobó reducción de convulsiones en el 84% de los pacientes epilépticos que la utilizaron. Llegamos a fases en las que reducimos de 58 a 13 convulsiones por mes. Fue una de las mayores reducciones que conseguimos durante el tratamiento. Y también percibimos que en la cuestión cognitiva ella tuvo una mejora muy buena. Y retiramos los anticonvulsionantes. Antes tomaba cuatro y ahora solo toma uno. Los médicos desconocían el uso del cannabidiol. Sin embargo, ante las mejoras, Margaret hizo lo posible para importarlo del exterior, a pesar de las barreras que sufre el acceso a derivados de marihuana. Y ahí teve una época también que yo comencé a dar un que he producido aquí. Era muy complicado. Y hubo una época en que di un medicamento producido por una red aquí en Río de Janeiro, que cultiva y produce el extracto. Muchas personas me buscaban porque sabían que lo usaba. Y me daba mucho miedo porque pensaba que eran falsos usuarios. Y podría ser la policía la que me buscaba. La movilización de la sociedad fue clave para que la Agencia de Vigilancia Sanitaria quite de la lista de sustancias prohibidas el cannabidiol. Ahora piden su democratización. Hoy en día hay una sola marca que puede ser importada. Y como no es producida aquí, eso genera un costo que hace que muchas familias no consigan pagar y no tengan acceso a la medicación. Entonces, hoy hay un avance, pero debe ser visto con cuidado. Desde el sur llega la esperanza para Margaret y Sofía de un acceso más económico a la medicación. Como ahora Uruguay legalizó la marihuana de una forma amplia, tenemos la esperanza de que en esa cuestión de la producción del extracto de marihuana para el control de convulsiones haya un acceso más fácil y más barato. Además del cannabidiol, el THC presente en la marihuana también puede ser útil para tratar anorexias, dolores, inflamaciones y mareos. La medida despierta esperanza de una permisión también al uso de esa sustancia. Ignacio Lemus, Telesur, Río de Janeiro.